La comunidad del barrio San Martín dio un claro ejemplo de unión y liderazgo. Este fin de semana se reunieron y surgió la idea de empalmar la pavimentación de Niño Jesús y su comunidad para evitar la accidentalidad en esta vía tan concurrida. El presidente del barrio San Martín, rodeado de la comunidad, dio el mejor ejemplo de liderazgo sobre trabajos como este, que sin acudir a la Administración Municipal Unido se puede realizar muchas obras. Dado a que este fin de semana se reunió con la directiva donde salió la idea de empalmar el pavimento de Niño Jesús con el barrio San Martín para evitar así que ocurran accidentes como de costumbre suele suceder. Así lo manifestó el presidente Weiner Mosquera. La verdad que estábamos preocupados por la situación que estaban viviendo los transeúntes que entraban en motocicleta al barrio San Martín lesionándose porque a cada rato se caían especialmente las mujeres. Los carros los dejaban uno en la parte de afuera porque se golpeaban en la parte de abajo, el bumper. Entonces hablamos con la comunidad, los motociclistas se les pidieron dos mil pesos para conseguir la arena, el cemento y las varillas porque hay que hacerlo de una forma que el aguacero no se los lleve. Y con la unión de toda la gente del barrio, el buen equipo que tenemos acá hoy en San Martín, emprendimos esa tarea y hoy miramos con muy buenos ojos que las cosas nos han salido muy bien. ¿Cuándo se termina el empalme? Porque ya echaron la primera capa. ¿Cuándo se termina el empalme? Tenemos programado para el otro domingo terminar esta obra tan maravillosa que a la gente le ha gustado mucho. De esta misma manera como ya usted dio un primer paso, ¿se va a brindar la oportunidad de que todos los habitantes de San Martín y los que utilizan el espacio de San Martín como son los puentes peatonales de madera a elevarlos a concreto? Esa es la idea periodista, hemos estado tocando las puertas, ya la alcaldía conoce la problemática de los puentes y hoy estamos esperando que nos den una respuesta positiva, así sea para solucionarlo temporalmente en la misma madera hasta que se dé una solución real que creemos que fuera en cemento. CNC Noticias 100 becas otorgará la Universidad EANA estudiantes de las instituciones educativas de Metro Salazar de Tadó, Escuela Normal Superior Nuestra Señora de las Mercedes de Izmina y Colegio Carrasquilla de Quipto. Estas becas consisten en que los estudiantes pueden estudiar en modalidad y a distancia, se otorgarán becas por un valor del 95%, lo que quiere decir que es una beca prácticamente total para el estudiante, en donde pueden estudiar carreras como Administración de Empresas, que fue la primera carrera de Administración de Empresas en Colombia en tener acreditación de alta calidad. Tenemos el programa de mercadeo, negocios internacionales, lenguas modernas para aplicarlos a los negocios y gestión cultural. Estos estudiantes pueden estudiar en modalidad y a distancia, lo que quiere decir que no se tienen que desplazar a ninguna parte del país, no tienen que incurrir en gastos de desplazamiento, lo pueden hacer desde sus casas, desde que tengan acceso a Internet. Se va a hacer una evaluación por resultado de ICFES, por una carta donde ellos presenten por qué deben estudiar en la Universidad de EAN y qué proyectos desarrollarían en sus regiones, y va a ser un comité en la universidad donde se decide cuáles estudiantes pueden obtener estas becas. Ser bachillera a partir del año 2009 de los municipios de Quibdó, Tadó e Izmina es el principal requisito. Estar en los estratos socioeconómicos 1, 2 y 3, porque deben enviar un recibo de servicio público de donde vivan para certificar esto, y deben presentar una carta diciendo por qué deben acceder a esta beca. Son los únicos requisitos, El objetivo es entregar las 100 becas y los estudiantes con mejores ICFES y con mejores proyectos, pues son los que se les otorgan este beneficio. Los alumnos que salgan favorecidos con estas becas tendrán un descuento en cada semestre hasta de un 90%, y su preparación la podrán adelantar en cualquier universidad del país. Los estudiantes también opinaron sobre el programa. Muy interesante esto, como estudiante claro que me gustaría hacer parte de esta beca, incluso ya me inscribí, invito también a todos mis compañeros a que se inscriban a esta beca, sería muy interesante salir a estudiar a otras partes, porque hay cosas que en nuestro departamento no contamos, que hay que ir a buscarlas para venir a aplicarlas acá. Los habitantes del barrio Alameda Reyes, sector Los Guaduales, continúan haciendo un llamado a las personas que viven a los alrededores de la quebrada La Yesca para que no sigan arrojando toda clase de desechos, ya que esta situación viene deteriorando el ambiente en el municipio de Equipto. La quebrada La Yesca, que es una quebrada que divide el municipio de Equipto en dos, podríamos decir que es la columna vertebral de Equipto, y la cual presenta uno de los problemas más sentidos, es el problema de contaminación que presenta esta quebrada, que en tiempos de una hora invernal, pues sabemos que su caudal aumenta y se desborda en este sector, que ha sido también, digamos, golpeado por la hora invernal, y los problemas son los comunes de La Yesca, ¿no? Necesita canalización, necesita reubicación de viviendas, necesita el mejoramiento de los servicios públicos. Todos sabemos que este sector, pues digamos, hay unas condiciones fraudulentas, pero ya la Junta de Acción Comunal, la nueva Junta de Acción Comunal, ha hecho gestiones y ya tuvo la visita de un comité técnico, de las empresas Aguas del Atrato, las cuales vinieron con el ingeniero Remy Castillo, y un grupo de trabajo, donde pudieron constatar que acá en muchas de las viviendas se carece del servicio acueducto, por ende también de alcantarillado, pero digamos que la empresa se comprometió a traer, a la mayoría de las viviendas que carecen de este servicio, en el transcurso de estos próximos días, van a traer el servicio de acueducto acá a la zona. El servicio de aseo, pues la comunidad ha sido bastante conscientizada, pues la gente saca sus basuras a la parte de aquí, de la Alameda, ya que más o menos tienen que caminar unos 150 metros máximo, pero la gente deposita su basura a la entrada y el carro recolectador la recoge, porque una de las políticas de los habitantes de este sector es no arrojar basura a la yesca, porque sabemos nosotros que la yesca, a medida que la gente no la trate bien, pues lógico, va a revertir eso en problemas para la misma yesca, para la misma comunidad. Tenemos factores como afectados por plagas, como la de zancudo, pues bastante zancudo, de punto malos olores, porque digamos que la gente del sector no contamina mucho la yesca, pero aguas arriba la gente sí contamina. Entonces, la idea es de que el gobierno municipal tome carta en el asunto, apoyado con las instituciones que tienen que ver con esto, como Codechocó, y puedan hacer una intervención muy pronta. Continúan los trabajos de mejoramiento en la institución educativa Santo Domingo Sabio C. de la Esmeralda. Con esta remodelación de la planta física, los 238 estudiantes aproximadamente con los que cuenta la institución van a tener aulas más cómodas en su proceso educativo. Los trabajos que están haciendo, la remodelación de la escuela, entonces por eso todo estamos hacenado aquí en el bloque número 2, pero esperamos que muy temprano podamos ya estar cada quien en su salón bien organizado. ¿En qué fecha aproximadamente se estipula que ya pueden retomar nuevamente la sede que está siendo remodelada? No, pues los ingenieros informaron que por ahí después de vacaciones ya todo el mundo está en su salón normal. Entonces, ¿están trabajando a una sola jornada? Una sola jornada tenemos aquí, la mañana nada más. Estos jovencitos que no cuentan con aulas para recibir las clases, precisamente los vemos en estas carpas recibiendo sus clases. No, hombre, sino que eso es debido a que como las profesoras están haciendo unos cursos en las horas de la tarde, entonces por eso no se les cita en las horas de la tarde, no podemos citarlos. Tenemos que estar aquí todos en la jornada de la mañana. ¿Con cuántos alumnos está contando la institución La Esmeralda en la actualidad? La sede La Esmeralda actualmente cuenta con 88 alumnos y 131 niñas. Total, 231 más o menos. Bueno, entonces, ¿en qué fecha exactamente salen estos jovencitos a vacaciones? Los niños salen a vacaciones por ahí el viernes 8 y regresan a la clase ya el 3 de julio. Los docentes saldrán por ahí el 15 y regresamos el 3. ¿Lo que quiere decir que ya de regreso a clase van a reestrenar las nuevas aulas? Con el poder de Dios esperamos eso, que ya podamos estrenar las nuevas aulas. CNC Noticias Y en CNC Noticias hacemos una pausa comercial y ya regresamos.